¡Bienvenidos Gamers! ¡Claro, obviamente! ¿En qué nos puede inmiscuir? ¡Porque no creo que no vaya a ser mucho! ¡Y aquí está mi amigo querido Arthur Callahan! El chico es un húter, el chico es un matrimonio! ¡Arthar, te has conocido pero no he sido introducido al... ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Miradir! ¡Estoy bien! ¡El trabajo difícil que los chicos tuvieron! ¡Lo hicimos! ¡Oh, no hay necesidad de fingir conmigo, señor! ¡La vida puede ser difícil! ¡Pero lo puede! ¡Y ningún hombre sabe otra cosa! ¡No, señor! ¡Pero aún! ¡Me siento que te hiciste muy difícil! ¡Llustrando tu empleo así! ¡Pero aún! ¡Aquí en Rhodes, hemos trabajado suficiente para hombres honestos! ¡Es algo fuerte! ¡Pero aún! ¡Suscríbete al momento! ¡Suscríbete al momento! Bueno, por lo menos ya Doc... Ya... ... se dispuso bien en mi pueblo ¡Asistente de sheriff? What the fuck? Ya tenemos estrellitas El guardián de mi bosque. ¿Estás en manos segundas ahora? Y la gente paga el tiempo con el movimiento de temperance. La primera vez creo que Dutch va a hacer algo con nosotros, ¿no? Arthur, tú caminas con el deputado y Bill y yo seguiremos. Digo, fuera de la misión anterior, que a la mera hora fue un rescate, ¿no? Muy bien. ¿Y tu amigo se comporta? Oh, sí. Creo que ha aprendido su lección. Pues muy bien, Pixers, vamos a ver de qué viene. Al parecer vamos a ir a investigar a gente que tiene guardiente y no sé en qué punto del pueblo y de ahí se desatará la locura probablemente. Ok, ahora sí ya parece que llegamos. Vamos a ver qué hay por aquí. No manches, pues. Un mega salto. Verdura enlatada. Nada más dejaron las cosas que no son valiosas. A ver, aquí hay un... ¿No lo podremos robar? ¿Qué haces, güey? Oye, se te olvidó ver el cadáver. Ah, este es el tipo de investigador, yo creo. Este es el forense. Son los que nos dispararon, creo, el otro día mientras íbamos cabalgando. La identificación. A ver. Ok. Deberíamos ir. Ok. Si dices así. Voy a enviar a alguien aquí después para limpiar esto. La damos. ¿Te preocupes de tomar las reglas? Quiero mirar estos papeles. Claro. A ver. Ya vi que no me puedo ir por ningún lado. Si a mí se me ocurra, tengo que seguir a fuerza de encender. Se mueren estos caballos que están muy delicados. ¡Hey! ¡Hey! ¡No tan rápido! ¿Por qué no? Claro que hay que ir fácil. Ok. Vuelta. Quebrándole, quebrándole. Ah, de este pueblo todo agarrado. Está súper tétrico. Así como un hoclo que tenemos que usar. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga, venga! Ok. Si trae. ¡Aarchi-Verd. Archibald Tenemos que ver Mientras no sean de cuatro patas y con colmillos ¡Cállate wey! Arthur y Bill, yo y Archibald ¿Yo con quién? ¿Yo con Bill? Recuerda lo que dijo ¡Nos necesitamos a ellos vivos! ¡Vamos a quitarlos! ¡Tenemos! Deputado Williamson A ver Ya nos llenamos aquí todo de mierda ¿Y cómo lo noqueo? Lo siento brother A ver ¿Qué? ¿Qué hice? ¿No puedo llevarme tantito guardiente? Güey, es que A ver El último, ¿dónde está? Se anda chupando el producto este güey ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! ¡No, no forcejes! Este sitio Este sitio Me voy a llevar Ajá Y También para acá No se me vaya a caer Lleva al trabajador al carro Ahí lo empiezo Ponemos junto a todas sus otras abandijas amigas Creo que eso es todo ¿Y luego? ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos destruir todo esto ¿Y algunos de tus chicos pueden manejar explosivos? ¡Claro! ¡Muchas personas pueden verlo! Ok, eso me gusta Venga Esa es la última vez que lo mencioné En un juicio Venga Coloca dinamita Eso me puede divertir Selector Selector de armas con L1 Para la dinamita Perfecto A ver, vamos a colocar La dinamita Aquí en la fábrica Ahí está Ok Y luego Encender ¡Uy, wey! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! Cabrón Oh, no Había estos cabrones Pero yo vengo con mi Lancaster de repetición Vamos a dejar que... ¡Adiós! Ahí está el otro wey No lo veo Ok, ya Adiós Ahí está No le di Ok Adiós Ahora corremos hacia acá ¡Ah! En el hombro Adiós El hombro Oye, este rifle es una... hostialidad, eh A ver, a ver, a ver Aquí nos juntamos otra vez ¡Demecer que bien! A ver, que se baje Hay más con esas manos ¡Ajá! ¡Clarálos! Ok Están metidos ahí en la casa. ¿Y Dodge? Más bien ese pato, ¿no? ¡Listo! Yo debía haber sido sniper en otra vida. No veo nada más. ¡Bien hecho! Bueno, perdíame, pero yo y mis hombres deben volver a nuestras vidas. ¡Ah! Parece que acabamos de destruir... ...el último de la luna. ¡Qué peor! Normalmente lo tomo para consumir personal. Es parte de la parte del trabajo. Pero... Me mejor volver a casa. ¿Por qué no puedo tomar un jugo o dos... ...y dejar a ustedes los demás para mostrar... ...que no hay problemas difíciles en la guerra. Nosotros somos todos americanos. Claro. Mi cousin... ...Webster. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la mera hora... ¡Pil! ¡Vámonos, Sheriff! ¡Vámonos, Sheriff! Creo que necesito un baño. ¡Está bien! ¿Tú? Bueno... Estaba de decir que eres como un hijo a mí. ¿Qué pasa? ¿Eres más que eso? Ok, destilación estadounidense está completada, Pixels. Vamos a checar el mapa para ver realmente si tenemos aquí... Ah, mira. Molly Osha. Hablar de algo importante. Y todavía tenemos esta, que era ir a investigar a la familia Grey. Yo creo que... Probablemente nos dé tiempo de aventarnos la misión esta que se encuentra aquí en el campamento de Molly. Vamos a hablar con ella, a ver qué tiene que decirnos. ¿Qué tal mi gallinerito, eh? A ver. Hey, Arthur. ¿Puedo, ¿puedo dar una palabra? All right, Molly. Bring it on. Ah, llame Molly, ¿puedes? ¿Está borracha? Arthur, ¿cómo es Dutch? Quiero decir, ¿cómo te parece? Estoy de lo mismo que es usual, supongo. Yo... Realmente lo amo, ¿sabes? Ah, ¿sí? Ya le puse el cuerno, ¿qué? Ya no pudimos platicar qué estaba pasando. A ver qué se le ocurre a este güey. A ver qué se le ocurre a este güey. A ver qué se le ocurre a este güey. A ver qué va a hacer. ¿Qué va a salir? Bien. Bien. Lo haré. Bueno, ¿qué es? Es el colegio de colegio. El colegio de colegio. El colegio de colegio. Pero, muy brevemente no guardado, aparentemente. Cuando nos pasa a través de una cruz de colegio cerca de aquí, donde hay una vieja cruzada. Antes... Se conecta con el resto del colegio de colegio. Muy fácil. Rápido, rápido. As long as we get paid or you get shot. I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Pero, vamos a ir a hacer una misión de dinero. Así que está bien. De esta manera. ¡Bueno, te dije! Hay un colegio con una caja fuerte. Pasa a través de cada semana. Pasa a los autriders del norte de aquí. Pero el colegio de frente, por sí mismo, fue una distancia antes de la última rueda de las ruedas. ¡Vale! Ok, espérate aquí. Deberíamos cubrir nuestras vidas. Pero, se va a pasar por el paliacate y que no te reconozcan. ¡Cuándo! Muy pronto, Williamson. Obviamente, ahora se no va a fijar en eso porque no quiero pagar recompensas. Pena es que ya estoy haciendo mi guardadito. No necesitamos que muera nadie. ¿Viste, gentlemen? Just like clockwork. Luego, eso es más difícil. Que no muera nadie. Entonces, vamos a robar. ¿Qué hay que hacer? ¡Para el colegio! ¡Para el colegio! ¡Para el colegio! ¡Para el colegio! ¡Ohhh! ¡No! ¡No lo intentes ni nada! ¡No lo intentes ni nada! ¡Y no lo intentes ni nada! Pero esto es un error. Trabajo para... Trabajo para... ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Para la ayuda! ¡Para la ayuda! ¡Para la ayuda! ¡Para la ayuda! ¡Suscríbete a la ayuda! ¡Muchas gracias por ver qué es lo que se hace! ¡Ok! Esto no es bueno. ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! ¡Ya! Creo que no nos da el tiempo de irnos, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí! Mantén presionado para... ...mirar atrás. ¡Aquí ahora! ¡Hay un montón de ellos ahí! ¡Curran! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Nos tenemos que encontrar un lugar que estemos en la zona! ¡Nos no nos riesco a llevar a los Manecados de Cornwall! ¡Alright! ¡Si llevamos a este güey al campamento, Toch nos mata! ¡Woo! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Alright! ¡Suscríbete aquí! ¡Hay! ¡Suscríbete aquí! ¡Ya que saldrá! ¡Suscríbete aquí! A ver... ... ... ... ¡c Ok O sea, este pobre abuelo lo dejamos ahí parado todo el día A ver qué va a pasar ¿Es este tu lugar? ¿Canda? ¿Y no escuchaste nada? ¿Por qué no me digas, partner, lo que escuchaste? Bueno, dime lo que escuchaste. No... Quizás escuché algunos ruidos por la barra hace un tiempo. ¡Vámonos! Tengo que no ser. ¿De acuerdo? Coop 4th, Lowe, ve a ver la barra. El lugar parece demasiado deshidratado. Claro. Si vas adentro, voy hacia atrás. ¿Lo matamos o qué? ¿Lo matamos o qué? Voy hacia atrás. Hay que ver con esto. Se ve que llegamos aquí, novio, hermanos. hay más en la derecha adiós adiós se mueva la tablita y ahora? nada? no hay nadie más por acá uno dos este huele tiene muchos sobres para verte robaron mucho de pedo jajaja no hay más en este lado mierda fuego están llegando desde el frente detrás de ti ¿cabrón? 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 ¡corran, corran, corran! está percibiendo, ahora ya se volvió una cacería ¡cabrón! 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 ¿Ves algo? ¡no, todavía! ¿qué? ¡cabrón! 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 ¿qué? ¡cabrón! Uy, no creo que de nada sirvió ¿Dónde están? No los veo ¿Qué son de los malos? ¡No! ¡Dios! ¡Venga! ¡Compadres! 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 Oye, no me... ¿No están en el trabajo? ¿De qué? ¡Ah! ¡Machense! ¡Ese güey ahí otro! ¡Vamos! ¡No te digas que no soy tu padre! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Ah! ¡Este güey! ¡Machense! ¡Este güey ahí otro! ¡Este güey! ¡Ah! ¡Ya! Ahora estamos más buscados que antes Por 20 pesos Ay, ay, ay 123, bueno Vamos a ver Creo que hasta aquí quedó la misión Tenemos uno en campamento Y tenemos la otra de GR Pues muy bien, Pixel Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí De aquí a que logro llegar a casa Espero que estén disfrutando mucho, mucho Esta serie al igual que yo lo estoy haciendo No olviden dejarme sus comentarios, darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente